Seguimos en Twitter, arroba ICOMEDIOS1220. Esto es ICOs del Rojo Radio, por AM1220, ICOMEDIOS. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. ICOs del Rojo Radio, aupician este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Distoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Cuando el reloj marca las 22.04 en toda la República Argentina, nosotros aquí damos comienzo a una nueva emisión de Ecos del Rojo. No hay fútbol este fin de semana, por la fecha FIFA no hay torneo local, pero nosotros aquí estamos para seguir trayendo toda la información del Club Atlético Independiente. Quiero saludar a saludarlo hoy, si hoy se merece que lo salude primero, debido a su corta ausencia. Pero estamos contentos de tenerlo de vuelta aquí en el estudio los viernes. Nuestro querido comentarista, ansioso se pone, el señor de la gorra al que han apodado aquí, Diego Enrico. Buenas noches, Diego, bienvenido de vuelta. Buenas noches a todos, sí, ya volví el viernes. Volviste el miércoles, pero ahora volviste el viernes y yo te quería dar las bienvenidas. ¿Cómo estás? Bien, bien, por favor. ¿Mejor? ¿A poquito? Sí, a poco. Bien. Darío Gargiulo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, buenas noches a la audiencia y a todo el equipo? Muy bien. Y a mi derecha está, a mi izquierda, perdón, me corrijo, está la eminencia, la enciclopedia que tiene Independiente y que tenemos el lujo de tener aquí con nosotros en ECO del Rojo, el señor Daniel Martínez. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenas noches para todos. Le agradezco el cumplido, pero usted me hace acordar a algunas personas que me decían eso estando yo. Cuando yo me iba decían todo lo contrario. No, 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 está bien afilado. No digo que sea usted, pero en el Edén del Diablo le hacíamos eso. ¿En ese programa era? No. Siempre, igual los comentarios siempre hace usted, Daniel Martínez, es increíble lo que sabe, más allá de los chistes, de que puede saber absolutamente de todo. Agradecido a todos. Es increíble lo que sabe usted de Independiente y lo que sabe de Histori, que es realmente verdad que nunca tiene un solo papel, un solo apunte, un solo machete, los tiene todo acá adentro. Eso lo aprendí de Diego. Bueno, semana, en Independiente esta semana se está viviendo, tenemos dos temas importantes. Lo último, a ver, lo último que se habló hoy es lo de que quitaron la última noticia de los blindex en la bochini baja. Se quitaron los acrílicos, que la verdad estaban en un estado... Totalmente, no se veía el partido. Deplorable era el estado. Finalmente los quitaron, así que por lo menos el público de la bochini baja va a tener una visión acorde a lo que están pagando una platea en ese sector. Lo cual me parece bien. Hay que ver si van a reubicar la cabina del bar o no. Porque cada vez que un árbitro se acerca al bar es como una manada de gente colgada, enardecida. Hay que ver si pone más seguridad o si lo mudan casi cerca de la salida del equipo. La seguridad nunca lo pudo evitar. Por eso mismo. La seguridad cuando se quisieron subir ahí al acrílico nunca la va. Ahora, la pregunta es, ¿eso va a desaparecer o es momentáneo? Hasta ahora no se sabe, pero... Yo me imagino lo primero. La idea original era quitar todo. Colocar agentes de la bonaerense y seguridad privada en torno al campo de juego, pero... ¿No es más barato poner los blindes que...? Tengo mis dudas. No, no, a ver, te vuelvo a repetir. De acuerdo al comportamiento va a estar supeditado a si se vuelve a poner o no. Hasta ahora cuando venía, como dice él, el juez al bar. Se venía, se venía. La privada no lo podía manejar. Se subía al igual. Y partido a partido cada vez había más gente de seguridad justamente en ese sector. Es que culturalmente me parece que no estamos preparados para eso. Quieren demostrar que sí, pero con el fútbol y más como somos el argentino, que es muy pasional, lo veo complicado. El juez puede estar del otro lado, que me parece que está más protegido. Por eso digo, justo en la salida del equipo no tenés gente que se pueda aglomerar para insultar al árbitro. Al que se le ocurrió la idea va a la cancha. Pregunta del millón. Bueno, a ver, los agrílicos tienen que sacar. Yo soy de la época que no había acrílico, se veía bárbaro. Voy a salir abajo en la doble visera, se veía bien el partido. Primero era otra conducta y segundo había foso. Después te pusieron la red, como ese... Había alambrado. El alambrado, después lo pusieron. Después ya molestaba y después te acrílico y presentaba. El alambrado se coloca en 1985, luego de la muerte de Escacerra, en pleno partido independiente Boca. El primer partido que Independiente juega de local con el alambrado es antihuracán, campeonato de primera división y es luego de la muerte de Escacerra, uno de los tantos crímenes impunes que han quedado en la historia del fútbol argentino. Hasta ese momento yo me había acostumbrado a un Independiente con foso, pero sin alambrado. Por eso. A partir de ahí no. O sea, el alambrado molesto, después el acrílico que al principio decíamos bárbaro, pero se iba apacando. El otro día casi se suspende el partido porque había personas del otro lado... En la Norte... Sí. Independiente, en la Norte Alta, sí. Y bueno, debido a lo que sucedió... Día anterior había fallecido una persona por una misma pavada. Por una misma irresponsabilidad, sí. Y en la Norte Alta mismo, los canales de televisión lo han mostrado que gente en la Norte Alta estaba del otro lado de la valla, por decirlo así, y no era una valla esa. O sea, sin sentido. Imaginate esto, que por ahí, como dicen ustedes, va al bar a ver y cómo termina. No, no, por eso vivo. Me parece una medida que tendría que ser momentánea. No sé si momentánea, pero... Es una prueba de fuego. Cambiar el bar. Una prueba de fuego. Vamos a ver qué pasa, ¿no? También se realizaron trabajos de pintura en lo que es el sector del estadio y también justamente, bueno, en la Bochini se están poniendo butacas nuevas. Eso está muy bien. Sí. Como lo que está mal lo decimos, lo que está bien... Sí. Hay que también aclararlo. Muy lindos quedó los trabajos. Y también al hincha hay que pedirle un poquito de colaboración. Porque cuando rompe las butacas porque un gol se erra, tenga en cuenta que es nuestra casa. Es la casa de todos los hinchas independientes. Acá, bueno, Ricardo Rojo, también aprovecho para saludar a toda la gente que está en el chat escribiendo, como siempre. Les recordamos que le pueden poner me gusta, se pueden suscribir, la verdad a nosotros nos ayudan un montón. Y que ahora también estamos saliendo por Twitch. Inauguramos hoy en este programa el canal de Twitch de Ecos del Rojo. Así que también nos pueden escuchar en esa plataforma. Ricardo Rojo nos dice. Confiemos en que la próxima asamblea de presupuesto van a explicar con lujo de detalle cuánto nos sale por año el contrato de la empresa de seguridad. Bueno, eso lo va a tener que preguntar la oposición. Eso corresponde a la oposición. Si vos lo preguntás... ¿No hay una publicidad a cambio? La publicidad de la marca de ellos. Bueno. No sé si es por canje. Pero hay que preguntarlo. No sé si es por canje o no por canje. Si es por canje, diráme ahí, muchachos, es por canje, listo, no se paga nada. Claro. Mientras no haya un error de tipeo... Otro error más. Otro error más. Disculpenme, muchachos, vuelvo a repetir. El 14... Bueno, yo siempre digo del informe económico. En una asamblea nos enteramos lo de OCA. Eso siempre le digo al hincha que hay que ir a las asambleas. Que hay que ir. El día de lo de OCA. ¿Me recordás la fecha de la asamblea de este año? Digo, ¿la tenés? Y es ahora, no sé... Se me escapó ahora. Es julio, ¿no? Julio. Julio, pero no sé bien. El día específico me falta. El 5 o 6 de julio, algo así. Ahora. Estaba puesto. Igual la pueden seguir proponiendo. Sabemos las cosas que han pasado. Pero cuando nos enteramos que Independiente no le iba a pagar a OCA. Esta babuceta que hoy es comisión directiva. Le pregunta por lo de OCA a Moyano. Que estaba en ese medio. Creo que estaba... También estaba Ciudadanes, Bahía Trás, Sentado. Montaña. Todavía estaba. Por lo de OCA. Y sale Moyano diciendo que no le iban a pagar. Que nadie lo sabía eso. Porque nadie sabía de eso. En la asamblea no le vamos a pagar. Pero nos solidarizamos con los empleados de OCA. Y no se le iba a reclamar la deuda. Dos millones y medio. Ahora dicen, eran dos millones y medio. Dijo en ese momento. Muchachos, hay que ir a esas asambleas. Porque ahí es donde te enterás de algunas cosas. Donde te dan el balance. La oposición lo analiza. Pregunta por ciertas cosas. Bueno, y ahora que decís tema de deudas. Con ingreso económico como grado de OCA. Pasó lo de Puma en la semana. Lo de Puma fue extraño. No sé si fue prueba o error. La verdad que fue extrañísimo. Los montos que te tiraron. Bueno, después Independiente se ayudó a aclarar que no era así. Ah, bueno, pará, pará, pará. Ahí hay un error que pasa siempre. Que por algún motivo se filtra información antes de que la parte oficial lo comunique. Siempre. Pasó, a ver, el técnico uruguayo ya estaba confirmado para un medio partidario. Yo lo que pregunto. ¿Por qué los partidarios, a veces por querer tener la primicia, tiran información? Le terminan haciendo daño al club. Bueno, entonces después quedan pegados. Porque esto, obviamente, fue una... Por ahí a veces te tiran carne podrida y vos quedás. Entonces, a veces nosotros tenemos información que no la damos por ese tema. Para no quedar expuestos de algo que después uno tiene que ir en marcha atrás. Yo creo que comió carne podrida, por ahí. O fue previo. A ver, sabemos que tiene la tendencia de manejarse por Twitter. Y quizás fue tirada a ver cómo es la reacción de la gente. Globo de ensayo. Pero es un tema muy sensible. O sea, vos vas a manejar un contrato con una marca de ropa de acuerdo a cómo te puteen en Twitter o no. De acuerdo a lo que estás negociando hasta el momento. Yo parto de una base. No tiene lógica. Por eso no hay que apurarse a dar las informaciones hasta que no sea oficial. La directiva de turno se tiene que manejar por idea, por convicción y no vía Twitter. Porque con ese criterio yo organizo una campaña a favor o en contra de tal o cual tema. Y de esa manera reacciona o acciona la directiva de turno. Vos tenés que tener un plan, una gestión y una comunicación interna y externa. Vos no podés estar manejándote vía Twitter. Porque por ese criterio hoy Ricardo Cialinski no sería el técnico de Independiente. ¿Cuántas fechas? No fue. No fue por Twitter. No fue por Twitter. A eso voy. A eso voy. Luego de la ida de Stilitano, dirige por Copa Argentina Monzón. Estaba cerrado lo de Ricardo Cialinski. Sí, claro. Camino a la radio, Diego y yo hicimos ese día estudios centrales, que vimos en la puerta del hotel de donde ya había partido de la delegación de Independiente. Carteles, pasacalles que decían, esto es Independiente, acá se juega el fútbol, no a Cialinski. De debutar el próximo fin de semana en el Bajo con San Lorenzo, Monzón, técnico interino. Ese día, Estudiantes de la Plata y Rosario Central. Y recién con Racing, oh casualidad, en la semana en la cual renuncia Fabián Doman, aparece Cialinski en Independiente. Por eso digo, no hay que manejarse por esa vía, sino por una idea que uno tenga. ¿Estás convencido, bancante de las puteadas, como siempre digo? Totalmente. Si vos crees que es el camino correcto, idale por ahí. Es que, a ver, por algo sos dirigente y los hinchas opinamos con el corazón. Y nos equivocamos muchas veces, porque esto es fútbol. ¿Qué hablábamos recién con vos, Diego? Esto es fútbol, la verdad, si la pelotita entra o no entra, depende. Entonces, el dirigente está para otra cosa. Tampoco podés, lo que hablábamos recién con vos fuera de micrófono, Martínez. Entonces, ¿cuántos jugadores van a traer en el próximo mercado de pases? Entonces, ¿qué vamos a traer? ¿Otra vez 20 jugadores? Entonces, si no empezamos a hacer las cosas bien, no vamos a seguir siempre igual. Igual, recordemos que estamos hablando de incorporación independiente, todavía está inhibido. Sí, está inhibido. Está inhibido. Hoy estoy leyendo algo. Se dice que quizá va a un pago inicial de 3 millones y medio de dólares. Pero es para sentarse a hablar, ¿eh? Para sentarse a hablar. Claro, o sea, si la América te dice, no, pagame los 6, 6 son, pagame los 6. Entonces, te metes todo el mercado de pases, ¿sabes dónde? No, pero aparte, esperá... No sabemos si son 6, para mí son más de 6. Los intereses siguen corriendo día a día. Bueno, pero suponte que se llegue al arreglo. Hay que ser muy rápido para enviar el dinero, que ellos habiliten y que la FIFA nos habilite. Creo que son pocos días, ya lo hemos hablado de este tema. Así que van a tener que moverse muy rápido. Y bueno, hoy yo veía muchos que dicen, ya dan nombres... Por eso, déjame decir, Dani, que señoras y señores, ha comenzado el mercado de humo, perdón, mercado de pases en Independiente. Ha comenzado el tan esperado mercado de pases. La cantidad de nombres que ya están tirando. Ya estamos delanteros, extremos, defensores. Pero ahí la culpa es de un dirigente que salió a hablar de que lo quería convencer al Puma. Gigliotti. ¿No sabe cuánto gana el Puma Gigliotti? ¿Cuántas veces dijo que no el Puma desde que se fue, Dani? ¿Desde que se fue, en cuántos mercados sonó el Puma? ¿O seguramente lo tenés? Más de uno. Recordemos que él se va de Independiente en enero del 2019. Mal. Como contracara, el técnico de aquel entonces, que no lo quería, hizo incorporar, y alguien se lo consintió a Domínguez. A un costo elevadísimo. Por nulo rendimiento en el campo de juego. Primero a Silvio Romero, como que no lo quería. Perdón. Romero había venido el año anterior, 2018. En enero del 2019, Independiente incorpora dos. Pablo Pérez y Domínguez. Repito. Nulo rendimiento en los momentos clave de los partidos importantes. Escasa cantidad de goles convertidos y a un costo elevadísimo. Y hoy por hoy, sigue siendo la inhibición de la América. Sigue siendo la más dura, la más importante de todas. Bueno, esto hay que analizarlo. Y en relación a lo que pregunta Sebastián, de aquel entonces a hoy, hubo uno, dos, o hasta tres mercados de pases abiertos por año. Cuando me dicen tres, sí, el año anterior. Los dos por AFA y el cupo extra por el conflicto bélico en Ucrania. En cuanto a su oportunidad, Gigliotti fue mencionado y Emanuel Gigliotti sigue jugando fuera de la República Argentina. Aparte, igual. Incluido en la actualidad. Pero soltemos el 2017. Ya está. Soltemos. Dejemos de todos los... Seis años más. Todos los mercados. Alguien del 2017 querés traer. O sea, Mesa, obvio, me encantaría. Pero vas siempre a los mismos. Siempre, Gigliotti. Pero cómo podés traer a Mesa, muchachos. Con lo que gana Mesa. Es imposible. Ahora podemos levantar las inhibiciones y queremos traer a Mesa. Me hacen reír algunos. ¿Con qué? Primero que es imposible. Pero es siempre lo mismo. Siempre vas a buscar una cara conocida. Y el poma que moneda corriente de todos los mercados. Te lo damos gratis a Mesa, sin Pase. ¿Sabes lo que des el contato de Mesa? El sueldo. No, lo que des está bien. Y bien merecido. Lo tiene su sueldo. Que rindió y salió campeón. Y lo tiene bien merecido su sueldo alto. Bueno, también tiene un sueldo alto el ecuatoriano. No, pero estos tipos ganan más. Claro que sí. Hay tres temas. Primero, el Pase. Segundo, lo que se le tiene que abonar mensualmente. Y tercero, ¿cuántos lo han visto jugar con continuidad a Mesa desde que se fue de Independiente hace cinco años? De hecho, perdió el puesto en la selección argentina en su momento. Bueno, pero a ver, al lado de Casares, Daniel. Perfecto. El tema que tratemos de nivelar para arriba. Claro. No, no, está bien. No te olvides que... Casares ni tendría que haber colocado un pie en Independiente. No habría que nombrarlo. El tema Casares le voy a dar en un ratito. A ver, con un tipo que está haciendo mucha plata afuera. No nos podemos traer. Pero, por favor. Estamos diciendo recién Saico que... Pagar la primera cuesta para sentarnos con el América. Y ya estamos tirando nombres de los que van a venir. Ya se tiraron nombres y ya se bajaron esos nombres. No es la única división que hay, ¿eh? Eso es irresponsabilidad. Por eso dije, la más importante es la de la de América por Domínguez. Pero no es la única. La de Gastón Silva y hay una más que no me la acuerdo. Está la de Gastón Silva todavía. Un comentario de nuestro compañero Fabián Torres. Dígalo. Es falta de responsabilidad de los hinchas, de los partidarios, de los dirigentes. Por eso estamos como estamos. Acá también, bueno, Fernando decía... ¿Qué necesidad hay de tirar nombres? Que la gente tampoco se involucra en el club y en la política y en las asambleas. La gente se tiene que meter. O sea, yo creo que quizás, a ver, con lo de Moyano se empezó a dar un paso en la gente. De estar más involucrada, más pendiente. Y estar con el ojo puesto en no se manden cagadas porque vamos a ir de nuevo. Que no se olviden que 2000 hinchas, como siempre decimos, sacaron a un presidente con espalda. Pesadísimo. Igual meterse en política, no sé si están... Porque la gente trabaja y a veces no tiene tiempo. Pero sí hay a esas asambleas. Sí, me encanta. No sé, este año... Tiene que ser. La oposición, cómo se va a manejar con respecto al oficialismo, ¿no? Si va a ir al hueso, si le van a dejar pasar cosas por ser la primera asamblea. Pero hay que ir. Hay que ir porque te llevas sorpresas a veces. Como aquella de Oca, fue una sorpresa. Nadie la esperaba. Fue un bombazo ahí que cayó. Sí, Diego, pero no es solamente eso. Aparte, el dirigente lo repetimos siempre. A ver, vos por qué no sos dirigente o yo no soy dirigente. El dirigente tiene que contar con un aval económico. Si no, es fácil. Y tenés que tener un tiempo para ser dirigente. ¿Cuántas horas por día en el club? Y las más que pueda. Pero avalé económico en ese sentido, menos decir. Sí, a ver, una vez llegó un presidente que cuando fuimos a las reuniones, a las charlas, dijo que él no tenía un peso partido al medio, pero que iba a gestionar. Yo le digo, el lunes cuando usted entre, abra el cajón, van a llegar deudas. Y va a hacer lo que va a pasar ahora, que le vamos a querer pagar a América. Y van a llegar deudas de todo el mundo. Si le pagan a la América, yo también quiero cobrar porque hace 10 años que tengo esta deuda. ¿Y dónde estuvo la plata de esta comisión directiva? Y no, bueno, también es mentira. Bueno, pero a ver. El otro lo mandó a la B, te aclaro. Está bien, el otro te mandó a la B porque era un soberbio y no había nadie. Ahora. Un inútil, ¿no? A ver, esta comisión directiva trajeron un mango. Lo único que puso fue para traer jugadores que ni siquiera era dirigente. Ni siquiera era dirigente. Y puso su plata y trajo a los jugadores que él eligió. Bueno, algunos también hicieron de la suya, pero gratis. A ver, en vez de traer a ese tipo, era para traer 4 o 5 más o menos. Calidad y no cantidad. Y no dejar ir a algunos jugadores. No dejar ir a algunos. Y bueno, era eso. Por eso te digo, cuando me decís gestión, acá no hubo gestión. Trajito a un técnico improvisado. A ver, pasabas vos Darío por la puerta, te gustaba la cara venir Darío. No, no, a mí no me agarrás porque yo sé que no tengo capacidad para ser dirigente. Bueno, vos decís, pero otro por ahí te dice, sí, no, no dirigente, no dirigente. Estoy hablando técnico. Agarraron a cualquiera que pasaba por la puerta, dirigían una liga menor y viniste. Bueno, tampoco me agarrás, ¿sabés por qué? Porque uno tiene que saber y tener su autocrítica. A ver, vos vas de técnico siendo ayudante a un club, de los más grandes de la Argentina sabiendo lo que tenés. Bueno, tenés que ser responsable. Darío, estamos hablando de autocrítica de miembros de una comisión directiva que dicen, no, porque la comisión anterior. Sí, tal cual. O sea, no estamos diciendo nada ilógico, o sea, no es por faltar el respeto ni nada, pero muchachos, no pueden hablar de la comisión anterior cuando ustedes formaban parte. Te estoy diciendo que los de Oca estaban sentados atrás de él, mucho. O sea, por favor se los pido, dale. Y nadie saltó a decir, esto no estamos de acuerdo. Claro, porque si está... ¿Alguien le escucha que estamos de acuerdo? Eso fue increíble. Yo recuerdo como si fuera hoy la cantidad de polémicas que había al aire. Por ejemplo, ¿cuál era el motivo por el cual el Inter de Porto Alegre no le pagaba a Independiente por Víctor Cuesta, quien se alejó del club en el año 2017 y nadie movía un dedo? Sí, todavía está el reclamo en FIFA. Tal es así que yo en un momento determinado me pregunté en otro programa donde trabajo, dije, ¿cuál es el motivo por el cual cuando Independiente no paga? ¿Lo intiman o lo inhiben? Y a Independiente le adeudan y nadie levanta un teléfono para por lo menos decir, ¿cuándo nos toca? Y estoy contando una como hubo más de una. Esa fue increíble. ¿En qué año se fue Machín a Newbels? ¿Verdad, Daniel? Machín se incorpora a Independiente con Julio Falcioni como técnico, año 2006. A los tres años se va a Newbelsol Boys de Rosario. La pregunta que uno se hace, ¿alguna vez se canceló la deuda? Eso es algo que también... Por eso les digo, ahora cuando aparezca la plata del... No me dejas terminar, déjame terminar. Tenés algunos de aquella vieja comisión. Adentro también del club, porque no es solo los Moyano. Acá te nombraron al que vos le pegás el grito. Lo nombraron. Por eso, no son nada más que los Moyano con la decida. Veníamos de muchos... Dígalo, dígalo, Diego Rico. Dígalo. ¡Si acá! No le rompás el... Qué lindo que es eso cuando lo grita. No le rompás el micrófono a Gerardo, por favor. Acá, bueno, igual en el chat están hablando de hacer autocrítica también los hinchas y de... No metés en pulida, pero hay que ir a las asambleas. Hay que ir a las asambleas. Pero también está bueno lo que están diciendo de reconocer... No me gusta pegarle a colegas, cada uno hace su programa, lo que quiere, hace... Lo que quiera, pero acá hablan de reconocer cuáles pueden recibir un cierto incentivo, por decirlo de alguna manera, para hablar bien de ciertas cuestiones. Y que los hinchas se dan cuenta. Y bueno, si se dan cuenta, hagan algo con esa persona. No, 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 no. Esto fue siempre. Si se dan cuenta, está bien, me parece perfecto y elijan ustedes a quién consumir a quién no. Sebastián, si a vos no te gusta alguien, salvo que tengas que oírlo o verlo por cuestión laboral, está en vos. Sí, lo escucho. Es como una televisión, cuando no te gusta algo yo lo cambio, no es que pido la cabeza. No, 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 es pedir la cabeza. Pero que se sepa quiénes pueden tener y quiénes no. Dijo que esto fue toda la vida. Está mal. Bueno, está pésimo. Bueno, pero está bien, pero ¿sabés qué pasa? La culpa ahí viene de arriba. Porque a alguien le pasa información. Pero vos que sabés la verdad, hay que ir a las asambleas. Dari, te lo he dicho unas pares de veces que nos enteramos, o sea, estamos esperando el comunicado oficial. Y hay gente que lo pone. Yo no subo nada a la página hasta que no lo sube oficialmente independiente. Por eso mismo. Pases, dinero de algún contrato por algún motivo, no se sube nada hasta que no está confirmado por el club. Cosa que si después hay un marcha atrás del club, hay una aclaración nuestra también. Pero por eso digo que tenemos que empezar a ser responsables los hinchas, los dirigentes, los periodistas partidarios. Y cuando un periodista que no es partidario nos pega como algún trasnochado por ahí de otro club, también hay que acordarse. Porque después de todo lo que tiraron tanta mala información sobre lo de Maratea, la colecta, la colecta tuvo mucho maltrato de periodistas, que sabemos, ¿no? Sí, ya sabemos, ya lo hemos tocado y ya hemos dicho. Su condición. Bueno, lamentablemente se mezclan las camisetas y la idea política. Y a mí me parece perfecto que cada uno simpatice con el equipo de fútbol o con la ideología política que le venga en gana. Lo que no veo es por qué se tiene que mezclar con este tema. Tal cual. Y fue evidentísimo la opinión, para un lado o para el otro, mezclado por esto. Ya lo hemos hablado, que dejen de... Lo que pasa es que cuando la política entra en los clubes, pasa esto. Estamos muy pendientes siempre de los dirigentes, hágame caso. Acá igual quiero aclarar algo, no incité a la violencia cuando solamente remarqué el comentario. Me dicen que incité a la violencia con lo que dije, no. No, quédense tranquilos que vos no le pegás ni una mosca. No, recalco lo que dijo Ricardo Rojo en el chat, que me parece muy bueno que sepan, o sea, que está hablando de qué periodistas pueden tener afines o no. Que está perfecto que cada hincha lo sepa y bueno, decías, si consumirlos o no. No, pero siempre pongamos mala vista en los dirigentes, hágame caso. Claro, tal cual. Hágame caso, de que da esa asamblea. Obvio que el hincha se interiorece en el club, se interne, se meta, se conozca. Después están cada uno, si se deja o no se deja. Y después ir por afuera. Pero la realidad es que lo mal es que viene de arriba. Cuando vos tenés la cabeza quemada... Y después ir por afuera. Yo, si hice un convenio con fulano, nadie sabe, yo voy por el otro lado. Siempre voy por el otro lado, no voy por el lado independiente. Lamentablemente en estos 20 años me enseñó a no creerle a ningún dirigente. Prefiero ir por el otro lado, a ver qué tiene. Y después, si coinciden, estamos bien. Si no coinciden, los tiro. En todo caso, cotejar las dos campanas, la de un lado y la del otro. Siempre. Si por diferentes caminos coinciden, bien. Si no, evidentemente uno o se equivoca o uno de los dos miente. Bien, con eso cerramos el primer bloque. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Ecos del Rojo. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. ElectroCred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en ElectroCred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709. Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme. Almeida 2636 a San Martín. 4759-2383. Pelmeza.com. Grasicol Sociedad Anónima. Empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías. En Capital, Gran Buenos Aires e Interior del país. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 155-021-3694. Levas TR. Levas Standard y de Competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé, 4213-CAPITAL. Teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram. Arroba Levas-TR. Dolce Tropea. Fábrica de helados artesanales. Asesoramiento a heladerías. Servicio a restaurantes. Los mejores productos y la mejor atención. Llamanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea, se te hace agua la boca. TG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición. Para categorías sonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram. Arroba Amortiguadores DG. Complejo Hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía a Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5053-6630. La Posta de Tavo. Complejo de Cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de Campo. Salón para eventos. La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram. Arroba La Posta de Tavo. La Mía Chitalanús. Discoteca y Club Nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana, estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2.992, esquina blanco encalada, Lanús. Osvaldo Itria Eijo. Productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Eijo. Hipólito Yrigoyen, 5.472, remedios de escalada. Teléfono 1144-21-1947. Vení a la costa. Vení a Santa Teresita. Vení al Hotel Swing. Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa. Hotel Swing. La mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 396, Santa Teresita. Teléfono 1144-21-1947. Taller Servicar Sur SRL. Reparación y pintura de carrocería. Reparación de guardabarros y protecciones exteriores. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. Lerrux 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 4236-1648 o 4291-2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Stándar de competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blas Parera 837, Villavoz, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-21-45-1500. En Instagram, arroba AMG-Rectificadora. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos en Ecos del Rojo. Muchas gracias por siempre, por estar ahí en el chat. La verdad, me encanta cómo enriquecen y cómo debaten. La verdad, está muy bueno. Los invitamos a que se suscriban, a que le pongan like. La verdad, a nosotros nos ayuda un montón y se lo vamos a agradecer. Y también, ahora que inauguramos el canal de Twitch, hoy, esta misma noche, con esta transmisión, los invitamos también a suscribirse por ahí y a seguirnos en todas las redes sociales. Hablando del tema retomando mercado de pase, recorden que el pendiente está inhibido, no vamos a debatir lo mismo. Se ha hablado luego de la venta de Barreto al Pachuca, de un acuerdo con el grupo Pachuca para el intercambio de jugadores. Ya se han hasta nombrado jugadores pertenecientes al grupo que podrían llegar a Independiente. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, va a ser, quiere decir que Independiente no tiene plata para tres jugadores y bueno, va a estar, gracias con el grupo Pachuca, poder incorporar. ¿Vas a hacer el descarte del grupo Pachuca? O sea, vas a tres jugadores y estás haciendo un éxodo en reserva, que ahora voy a tocar, voy a ver el detalle de cada uno de los chicos que se fue, los minutos que les dieron, las oportunidades. Vas a tener un tipo de 28 y dejar libre a uno de 21, que lo tenés a costo cero, porque lo criaste vos, lo formaste. ¿Cuál va a ser la movida con esta posible asociación con el grupo Pachuca? No, no hay un mango. El que puso la plata en el primer mercado de pase, ahora no la va a poner. Más directo imposible. Y después, todavía no levantamos la... Va a ir mucha plata a las inhibiciones, no va a haber, tenés que asociarte ahora. El problema es con quién te asociás. Yo soy de la época cuando cambié eso del Real Madrid. Lo había mostrado ahí, o no, Daniel. O sea, vos traías jugadores con un potencial. Yo estos que nombraron, yo te soy sincero, al que están en España, no lo tengo. No, yo sinceramente no. Por eso, no quiero opinar sobre un jugador, pero ves dónde estuvo, ves su carrera y decís, bueno, mucho ruido quizás. ¿Cómo se llama? Sequeira, ¿eh? Sequeira. Se habló de Sequeira. Ahora se habló también, lo tengo que notar, de Renzo López, que termina su préstamo en Arabia. Renzo López tuvo un pasito por acá, qué sé yo, no fue una cosa. Pero ahora lo de Sequeira... A ver, un México que hoy se comió tres con Estados Unidos, ¿no es? Broma, ¿eh? Yo, al mismo tiempo, me mantengo en algo que digo cada vez que toco el tema. Para traer igual o peor, dejo lo que tengo. Yo sé que el plantel que hoy día tiene Independiente es de bajo nivel. Se hizo un muy mal libro de pases en el mes de enero. La prueba irrefutable, se tuvo que ir un técnico, no hizo pie el interino, y todavía hoy está reacomodando las piezas en la actual. ¿Puesto? Vigésimo segundo en una tabla de 28. Entonces, ¿cómo puede salir un dirigente a decir que hicieron un muy buen mercado de pases? Cuatro partidos ganados de 20, uno solo de visitante, Independiente no sabe lo que es ganar dos consecutivos en el actual torneo. Por eso digo que hay que revisar todo. Lógicamente que este es un plantel devaluado que no ha estado a la altura. Los que venían y los que se incorporaron. Los que ya estaban de la gestión anterior y los que vinieron en enero. Ahora, para traer algo, igual, y ni que hablar peor, dejo lo que tengo. Concuerdo acá con Luigi Bianchi que dice que vaya potenciando a los chicos, que ese es el norte, y yo siempre digo que la salvación de Independiente está en Domínico. No tengas dudas de cualquier club de fútbol. Y la salvación, pero, y acá no se le da bola. Lo que pasa es que llegan grandes los chicos. Y la realidad es que a los que sí, a todos los que a veces pedimos a los chicos de la reserva, cuando ves la reserva, te choca con otra realidad. Pero lo que pasa en este campeonato fue, vos tenías a Ortiz en un limbo con 22 años. Todavía no había llegado a sentarse en primera. Y estabas trayendo al cuarto cinco de Vélez. No, olvídate. Al cuarto cinco de Vélez. Bueno, eso demuestra que es un... Y tuviste que pagar cien mil o ciento cincuenta mil dólares porque jugó diez partidos. Entonces yo desde el primer programa digo, ¿para qué traemos a este muchacho si tenés a Ortiz con una buena... con muy buenas referencias de reserva? Hay potencial. Hay potencial. Yo veo varios jugadores, pero no están físicamente para jugar en primera. Y aparte igual también tenés que hacer el seguimiento, a dónde se van a préstamo, y cómo les está yendo. Acá lo tengo. Si me dan unos minutos... Ahí es donde no estoy de acuerdo. Ahora desplayate vos dónde van, pero ahí no estoy de acuerdo. ¿A dónde? Pará, a ver, decime. Porque tendrían que ir a equipos grandes. Ah, sí, eso concuerdo. Sí, sí, sí. Es lo mismo de recién hablábamos del Pachuca. Sí, vamos a hacer convenios con equipos que nos potencian Independiente. Perfecto. Si lo vamos a mandar a equipos de la B o de la C, no sé si lo potenciamos a los chicos. No, al contrario. Justamente, bueno. Los bajás. En Tristán Suárez, que al parecer los chicos Independiente tienen preferencia ir allí, Tomás Ortega en este campeonato jugó el 75% de los minutos. Nicolás Messiniti jugó el 39% de los minutos y no va a jugar más porque se peleó con el técnico. Hace dos partidos que ya no concentra. Zarsa jugó el 20% de los minutos posibles. Zarsa entra siempre en los segundos tiempos, juega minutos. Lo estuve chequeando, entra minutos nada más. Y ahora se suma a Tristán Suárez, Santiago Ayala. Ahora, hasta ahora de lo que mencionaste, poco y nada de positivo. En el estado con el técnico, poco movimiento en el campo de juego. Pero pregunto, ¿el nivel es malo entonces? Porque por algo no te ponen un técnico. Zarsa, bueno, siempre se habló de problemas extra futbolísticos. Bueno, listo. A ver, no hace falta tocar el tema. No rinde. Pero por algo. O sea, vos decís, bueno, quizás por algo me repercute y no rinde. Mira, lamentablemente el jugador de fútbol tiene que rendir siempre. Bueno, hablando de temas extra futbolísticos, con Ramiro Lobo no quiso ir a Doxud y ahora se confirmó el pase a Doxud. 18 meses de préstamo sin cargo y sin opción, con posibilidad de repesca cada 6 meses. Lobo renovó hasta diciembre de 2026, antes de irse. Y lo mismo, se mencionaba problemas extra futbolísticos. Y acá estoy con el hincha. Vos tenés a Cazares, que todos sabemos. No, no. Problemas extra futbolísticos en primera con el sueldo que tiene. No vas a tratar de acomodarle lo que sea que suceda en la vida de este chico. Como club, lo deberías ayudar y formar y que se termine de asentar en primera o hacerle un seguimiento. Yo no creo que pueda demostrarse en Doxud. Es opinión muy personal y me hago cargo. Está bien, pero a ver, te vuelvo a repetir. En Nacional B, ¿cuántos equipos, Daniel? Hay dos zonas, una de 19 y la otra de 18. Bueno, 37 equipos. Pero si encima no juegan. No a Doxud, mandalo a alguno de esos equipos. Y Doxud creo que está en la B. ¿En la B? No, en la Metro, sí. Por eso te digo, lo bajás dos categorías. No sé. Bueno, Cuero también acá me recuerda en el chat. ¿Qué hace? No, Cuero y un montón de jugadores que no... Mulet. Vuelvo a repetir, a ver, hoy lo hablábamos con Daniel antes de venir. A Temperley tenés para ofrecerle, que está mal. Y ahí lo tenés en Zona Sur, viéndolo. Tenés equipo. Y hacés un seguimiento. Pero tenés equipos. Tenés equipos. Ahora, ¿por qué a Doxud? Es como mandarlo al porvenir, no te sirve. Bueno, Santi Ayala debutó en primera. Tiene un total de nueve partidos en primera con 231 minutos disputados nada más. Para un delantero. En primera. Está bien, Ayala no... Hubo escasos minutos. Joel González ni siquiera debutó en primera. Es categoría, espera que lo tengo acá, categoría 2001. No debutó en primera y en total en reserva, también vamos a esto, en la cantidad de partidos que tiene en reserva. Tiene más de 50 partidos. 53 en total. Pero vos tenés también... Y se quedan grandes y quedan... Y es categoría 2001. Es que este tema lo hemos tocado y debatido en más de un caso. Cuando un futbolista cumple una edad determinada y no debuta en primera, hay tres variantes. Entonces, o debuta ya, o se lo manda a un equipo para que se foguee, o directamente que quede libre. Y sí. Basta de eternizar jugadores que no debutan. Basta de extender en demasía la carrera de alguien que no juega. Es lo que venimos hablando, que en reserva tenés chicos muy grandes. O sea, a mí me encanta. Van a préstamo, sí, pero ¿a dónde los mandás a préstamo? Y además, con la edad que tienen, ¿por qué motivo no debutan? Lobo en primera tiene 50 minutos, 49. Entró con Lanús, que debutó, que perdimos, y ahora el otro partido no me lo puedo acordar, lo busqué hoy. Pero fueron 24 y 25 minutos, si no me equivoco. Porque los chicos... Yo también me entusiasmo porque, claro, es el futuro y es lo que te puede salvar. Hacer una venta de un jugador como Barco, como el otro chico, de unos cuantos millones de dólares y acomodan por ahí las finanzas y los dirigentes son buenos, ¿no? Ahora, yo miro la reserva. No hay ningún chico que hoy te salve. Tenés, hay, hay. Le falta mucho. Le falta mucho. O sea, ese es el problema, no tenés... Falta... Le falta mucho. O sea, falta alguien que los pueda explotar. También, eso es otro tema. Y también las pocas chances que tenés en primera. Ese es otro tema. El técnico de la reserva tiene que estar de la mano. De la primera. Y a la altura, totalmente. Bueno, acá preguntan por Monzón. ¿Se le vence el contrato al final de este torneo de mitad de año? Bueno, por ahora no se sabe. Ayer, creo que... ¿Quién fue? Caballero, no. O sea, Enrico. Que dijo que el trabajo de Monzón era bueno y que querían que siga. No me acuerdo quién fue de los dos, pero la frase era esa. Que querían que siga. No, Caballero quería que siga. Caballero fue el que lo dijo. Ahora no me acuerdo bien. No, por Caballero no habló de Monzón. Por Caballero, no, no, no. No sé si habló de Monzón, pero por Caballero dijo que sí. Que él consideraba que era un buen trabajo. Bueno. A ver, trabajo que... A veces los resultados... A veces los resultados no van de la mano de lo que uno quiere hacer como formador. ¿No? Lo importante en la reserva es formar buenos elementos para cuando lleguen a primera. A veces no va de la mano con los resultados. La reserva yo digo que es de la primera. No está para formar el técnico de las inferiores. Bueno, sí, claro. La primera está para armar su reserva, jugar parecido a la primera y ver el que jugadores... Sí, por eso se ha hablado de un selectivo. Características. Y que el técnico de primera tenga línea directa con el director técnico de la reserva. Que sea su equipo técnico. No hoy, toda la vida. Claro, pero ahora el técnico, dos técnicos anteriores, ¿no? Dijo que los jugadores de Independiente no estaban para ninguno para debutar en primera. Por los trabajos que le faltaban. O sea, hay jugadores que le faltan para no nombrar a ningún jugador. Le falta el último golpe para debutar en primera. Aclaro, Salle está desgarrado, por eso no está jugando. Ernesto Correa pregunta por Salle y no juega ni en reserva. No, está desgarrado. Se había fracturado del dedo del pie, después no podía recuperarse bien y finalmente se terminó desgarrando. Por eso no está ni concentrando ni jugando. Es que cuando a veces hay un desgarro o una lesión de ese tipo, te provoca un desgarro o te recuperas de una pierna y te desgarra al toque de la otra pierna. Otro de los chicos que también se fue, bueno, mencionamos, Lobo a Doxud, a Yala, a Tristán Suárez y Joel González, categoría 2001, se fue a Nueva Chicago también. Por un año y medio, opción de repesca cada seis meses y tiene opción de compra. Ese enganche, ¿no? Extremo por izquierda, extremo por izquierda o derecha. Sí, sí, el partido pasado lo vi jugar con la 10. Sí, el partido pasado jugó con la 10. En total, en este campeonato en reserva lo jugó todos, los 20 partidos. Y tiene dos goles en 2023. Está en Nueva Chicago con una opción de compra de dos millones de dólares por el 80% del pase. Me gustó mucho el otro González, que juega de cuatro. Martín González me encanta. Me encantó. Y bueno, ahí me vas a llevar de nuevo a lo que hablamos siempre, lateral derecho. Trajiste a Luciano Gómez y tenés a Martín González con 20. No, 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 olvídate. Tres años, si no me equivoco, 22-23. Pero ya hay que llevarlo a la pretemporada y darle una oportunidad. Tanto que se cuestionó el lateral derecho, que estuviste improvisando con Baez, que no es lateral. Estuviste improvisando con Ostachuk, que no es lateral. Barcia, que no es lateral. No, claro que no. Y hoy se ganó el puesto. Es que es algo inentendible que se repite todos los años. ¿Por qué en Independiente los jugadores cumplen una edad determinada y no debutan en primera? Hay técnicos que no juegan con pibes. Mirá, yo lo escuché, lo escuché a Rocio se dice que en su carrera hizo debutar 30 jugadores, 15 de selección, según él. No llevo a quien hizo debutar, ¿no? Pero él debe tener 30 años de técnico. El promedio es un pibe por año. No es mucho. Él debutó en el ascenso. Ahora, en primera, dirige desde el año 2009 con Chacarita. Lo hizo ascender y ahí debutó en primera división, temporada 2009-2010. Después lo más conocido es Belgrano de Córdoba, Atlético Tucumán. Está bien, en primera, pero en el ascenso también dirigió. Sí, a eso voy. Dirigió masivamente en el ascenso. Debe tener un promedio de uno a un jugador y medio por año. No es mucho para un técnico si vos querés explotar las divisiones inferiores. Porque siempre hablamos, hay que trabajar en las inferiores, subir los pibes, ahí está el capital. Pero si después vos traés un técnico, te haces dos votos en promedio, un pibe, uno o dos por año, no es mucho. No es mucho, Daniel. No, coincido. Pozo se rompió los ligamientos, al igual que Márquez. Van tres, cuatro meses de recuperación. Sí, falta bastante. A los dos les falta bastante. Falta bastante. Más lo que cuesta un recuperarse bien de esta lesión futbolísticamente. Y que no estaban rindiendo tampoco ellos. No, ninguno de los dos. Y Sayago estaba... Se lo habían dado al Pachuca. Estaba, no, en Rayados. En Rayados. En las inferiores de Monterrey. Volvió y ahora no puede jugar si estamos... No puede jugar, pero porque no se había vencido el préstamo. Y no se había rescindido tampoco. O sea, se venció estos días, creo. Y ahora, bueno, por la lesión de Darroza. Perdón, Darroza sí. Están viendo a ver si lo pueden habilitar para que juegue Sayago. Si es que el técnico lo va a tener en cuenta, obviamente. Bueno, ese es el caso de Sayago, de Pozo y de Márquez. De, bueno, Sarsa, Tomás Otega, Messi, Nite, Joel González y cuántos chicos más. Que, bueno, ya se había dicho que, en este caso, Martín González y... Ahora no me los estoy acordando los otros. Les decían que iban a buscarle salidas a préstamo en este mercado de pases. Y que es lógico para no tapar a los chicos que, como dice Daniel, que vienen más abajo. Y aparte, a ver, hay una realidad. Son todos, son jugadores todos con contrato. Si bien contratos bajos, son contratos. Son contratos. Hablando de jugadores, hay deudas también que se cancelaron. El caso, la cuota 22 de 27 del querido Cristian Chávez. Cuota 23, 80 mil dólares y faltan 400 mil dólares. Cuota 22 de 27. 2019, gestión BKC. Vigo, la cuota 3 de 8, de 3 millones de pesos y faltan 15 millones de pesos. 2022, gestión Domínguez Montenegro. Y finalmente, Damián Batallini, cuota 3 de 4, de 3 millones 250 mil pesos. Idem, en todos los casos, Hugo Moyano. Y falta, bueno, también de Batallini, 3 millones 250 mil pesos a abonarle. Batallini yo lo hubiera dejado, le aclaro. Yo no, ahí discrepo con vos. Ahí nos podemos pelear si querés. Hacemos mano. Y Vigo no me gustaba, pero al lado del 4 que trajimos ahora, era un jugador que podría, por ahí, esperándolo. Era mucha plata para los que rendían. Sí, 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 eso es verdad. Claro, pero bueno, pero lo que trajeron fue peor. Bueno, vamos a decir. Dani. Primero, un reconocimiento para alguien que ya no está con nosotros, pero el día sábado se cumplieron 50 años del primer gol que marcó con la camiseta de Independiente, el 5 más ganador en la historia del club, Rubén Galván. Para más de uno en Independiente pasó totalmente inadvertido. Cinco décadas, empate en Rosario en uno con Central. En el día de hoy falleció un goleador boquense, Alfredo Hugo el Tángel Rojas. ¿Saben por qué los voy a ligar esto con Independiente? Porque cuando él debuta en Boca, para terminar con un mito, que Independiente ganaba las copas jugando cuatro partidos, le tocó eliminar a Boca en semifinal de la Copa Libertadores de América. La primera vez que la Copa se jugó con esa denominación, partido de ida, lo ganó Independiente 2-0, el desquite lo gana Boca por 1-0 con gol del tanque, y empatan en cero en tiempo suplementario, e Independiente ingresa por segunda temporada consecutiva a la Copa por mayor cantidad de goles anotados. Y luego derrota, ida, vuelta y desempate a Peñarol. Mito absoluto. Mito total de cuatro partidos para ganar la Copa. Fue la primera vez que Independiente debutó en semifinal, porque así lo marcaba el reglamento que se mantuvo hasta 1987. El que ganaba la Copa, al año siguiente debutaba en semifinal. Podían ser, como en una época, dos partidos. O, como las ganó Independiente en los 70, con cuatro partidos. Dos de ida, dos de vuelta. Y lo tercero. En el día de ayer se cumplió una década del peor momento en la historia de Independiente. El descenso de categoría. Nunca nos tenemos que olvidar de algo, ¿no? Cómo se inició y cómo terminó. Arranca en el año 2010, cuando Independiente simultáneamente jugaba el torneo Apertura y la Sudamericana. El éxito en la Copa hizo olvidar que Independiente, de 57 puntos en juego, sumó 14. Con dos partidos ganados y tres técnicos. Garnero, el interinato de Pavón Issa y Antonio Mohamed. Cuando se va Julio Comparada, de las tres competencias, dos aperturas y un clausura, Independiente quedó con 70 puntos. La gestión cantero, 59. Sí, acaban de oír bien. En 57 partidos, 59 puntos. Imposible que Independiente no descienda. Pero un dato que habitualmente no se menciona. 114 partidos condenan a Independiente al descenso de categoría. Por lógica, 57 de local, idéntica cantidad de visitante. Equipo protegido por el régimen. Grondona les hacía ganar los títulos. Era el esportivo Grondona. Equipo grande que nunca había bajado. ¿Cuántos penales Independiente recibió en los 57 partidos que de visitante jugó? Ninguno. ¿Ustedes conocen un caso en la historia del fútbol de un equipo grande con una convocatoria elevada, con una historia gigantesca a nivel local, sudamericano y mundial? Que jugando para no descender, en 57 partidos consecutivos de visitante, no recibe un penal a favor. La otra. 10 partidos de visitante en la primera rueda. 3 en la segunda. Y recién, en el decimocuarto partido que de visitante jugó en la B, a Independiente le dieron un penal a su favor. Lo pateó Rodríguez en el estadio de Banfield para el empate en 3. Si Independiente fue favorecido para su vuelta a primera, ¿cómo es que recién en el decimocuarto partido que de visitante jugó le dieron un penal a su favor? La pregunta que yo me hago, ¿por qué estos datos nunca son tocados en los medios del poder? Para tarea para el hogar, se los podemos dejar porque nos estamos quedando... ¿Sabe cuánto mito se viene abajo con dato en la mano? Alguien dijo dato mata relato y yo coincido. El tema es que no sé por qué, con los datos en la mano, más de uno no los da. Bien, no entendí igual algo acá que dijeron de Motoneta González en el chat. No sé a qué se refiere. Es un tema que lo tendrán que resolver con el independiente de América. Pero bueno, Darío Gargiulo, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Lo único que pido es que no cometamos los mismos errores de eso. Diego Rico, un placer tenerlo de vuelta. No, no juegue más. No pude hoy. No juegue más. Estoy a fútbol mexicano. Me están esperando para que me iban a llamar a fútbol. Te van a festejar el comedor nuevo, dice. Señor Daniel Martínez, un placer como siempre. Igualmente, agradecido a todos. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, como siempre. Les agradecemos. Les recordamos que se pueden suscribir. Poner me gusta, like. La verdad, nos ayuda un montón. Les agradecemos por participar mucho en el chat. Y les recordamos que también está el nuevo canal de Twitch para suscribirse y seguirnos por ahí. Mi nombre es Sebastián Saico y esto fue Ecos del Rojo. Buenas noches. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Auspiciaron este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar. Pelme Instalaciones Industriales. Transporte Grasecol. Levas TR. Helados Dolce Tropea. TG Amortiguadores. Hostal del Mar Santa Teresita. La Posta de Tavo. La Mía Chitá. Discoteca y Club Nocturno. Osvaldo Itria e hijos productores de seguros. Hotel Swing Santa Teresita. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificadora AMG.